Cinco minutos. Diría Coqui, yo ya termino el programa. Le mandamos un beso a Coqui. Así, sí, siempre. Ya qué bueno. Pero antes, tenemos que dar info. Sí, de deporte. Belgrano buscará levantar cabeza ante Atlanta. Eso van a jugar en el barrio de Villa Crespo, provincia de Buenos Aires. El partido comenzará a las 21.10. En un ratito nada más. En un ratito. Ahora, Río Jano, comentarista de deporte. 21.10. Yo puedo leer esto. Acá trabajan todos. Los pumas. Los pumas juegan a talleres. Porque los únicos pumas que se hacen son los hombres. El matador juega con Atlético de Tucumán. Juega con Atlético de Tucumán. También en Tucumán. Juegan los dos de mi instante. ¿Vos no tenías un amigo tucumano? Sí, tengo un amigo tucumano. Sí. Que estaba echando una vuelta y una factura. No me diga. Ha hecho una panadería y estaba echando una factura. No. Y agarro yo así y le digo al panadero, maestro, le voy a hacer un truco de magia a usted. Sí. Bueno, este tucumano se mete una factura dentro, el bolsillo así de la pera. Sí. Le digo, mire. Le digo, saco una factura y me la y come a la factura. Y ahora le digo, ¿y adónde está la magia? Me dice el panadero. Mire, hurguenle el bolsillo al tucumano, ahí lo va a encontrar la factura. Gracias, maída. Va para jugar, bueno, taller va a jugar en Tucumán, frente a Atlético de Tucumán. También a los 21 días. A los 21 días en el Estreo Movimental, José Fierro va a estar jugando. Fierro. A mí se acordó de un amigo mío que tenía el apellido, el apellido era doble apellido. Él se llamaba Rosamel Fierro Delgado. Rosamel se llamaba él y tenía el doble apellido, Fierro Delgado. Cuando le llamamos le decía, Rosamel Fierro Delgado. Bueno, me han gustado todos, a mí me encantaría que todos ganen. Sí, tenemos que haber ganado. Que todos ganen. En los chistes, yo me gustaría que todos ganen, que todos se sientan ganadores. Están muy buenos los chistes. Pero para mí el mejor, el mejor ha sido el del... A ver, que lo repitan, que lo repitan. Repetilo, porque es muy, muy bueno. Como secretario no está sirviendo la gente, señores. No podemos encontrar el chiste. Afortunadamente. Señoras y señores, el ganador de los mil pesos del chiste... El carpintero moderno, ya no clava, usa la cola. Omar, el carpintero. Omar, el carpintero, señores. Omar, querido, tenés que venir el próximo lunes en el horario del programa. Aquí te vamos a entregar los mil pesos. Los dos mil pesos que se había ganado Eduardo ayer. También los va a venir a retirar el próximo lunes. Domínguez dice que no viene más, porque lo hemos fundido. Se terminó, se terminó. Omar Videla, gasta cuenta mi hermano, que el lunes va a recuperar sus mil. También tenemos la ganadora de la cena en patio burgués. Al final, al final, así está anotadito. A ver, ¿cómo no te entiendo la letra? Mónica, si sabe que no sabe leer, vos le pones así con dibujo. Mónica González 808. Acordate, Mónica, la cena en patio burgués es para dos personas válidas de domingos. A jueves, y tenés una semanita para hacer uso y a uso de esta cena. Y ahora sí, chicos. ¿Y el libro? El libro también lo vamos a regalar. Tiene razón, no lo no te hagas. El libro, acuérdate, vas directamente el próximo domingo. ¿Este que viene? ¿El 6? Este, este ahora. ¿El domingo 6? Proyecto Trenza, va a estar haciendo la entrega de sus libros en Roca Bianca, camino a San Carlos, kilómetro 8 y medio. Directamente con el voucher vas, no se olviden, en ningún caso de los tres premios, de traer el DNI o de llevar el DNI. Allí vas, te entregan un libro. Y la ganadora, en este caso, es Rosana 945. 945, tres premios, estamos entregados hoy. Muchísimo para vos. Y ahora, estamos llegando al final. Llegó la parte final. Es donde el señor Oliva pone una música más tranquila. Sí. Me gusta porque baja la voz. Baje la voz usted. Tiene que hablar más bajita. No, no, lo hace muy bien, me encanta. Y preparamos para hoy una frase, nos dejó Coqui, una frase que dice, arriesgate, no te quedes con las ganas de saber qué pasaría. Lánzate, vive, atrévete. Que si de los éxitos se disfrutan, de los errores se aprenden. Así que, a ser feliz, a pasarla lindo y a disfrutar la vida. Muchísimas gracias. Riojano, saludos, saludos. Gracias, gracias, que disfruten el fin de semana, tomen. ¿Como gracias? No manejen. Exacto. Si van a tomar, no manejen. Y yo a mi hijo le decía, Chango, si vos tomas alcohol, no maneje. ¿Y sé qué me ha dicho mi hijo? ¿Qué te dijo? ¿Para qué? Tomar y manejar si puedo fumar y bola. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Rojano, querido. Gracias, Mierda. Muchísimas gracias, Cami. Muchísimas gracias, Hernán Domínguez, por hacerme el abono. Gracias, querido Alio Oliva. Muchísimas gracias a Romy Villa, que está del otro lado, nuestra productora general. Y, por supuesto, gracias, Coqui Ramírez, por permitirnos llevar adelante este barco. Espero que no lo hayamos chocado. Gracias a vos, que estuviste del otro lado. Nos encontramos el próximo lunes a las 19 horas. Buen fin de semana. Chau, chau.